¿Qué sucedió en el frigorífico Lisandro de la Torre en 1959? En enero del 59, una medida de ajuste económico por parte del gobierno de Arturo Frondisi causó una recesión que perjudicó a muchos trabajadores. A su vez, afectó a los obreros del frigorífico nacional Lisandro de la Torre en el barrio Mataderos, ciudad de Buenos Aires. Dicha empresa estaba a punto de ser privatizada como consecuencia de un acuerdo entre Frondisi y el FMI para evitar el excesivo gasto público. Temerosos de probables despidos, los obreros hicieron huelga y tomaron el frigorífico el 14 de enero. La toma tuvo el apoyo de algunos grupos armados peronistas como Tacuara, por lo que el lugar fue desalojado por el ejército, lo que terminó en varios heridos, 96 detenidos y 5.000 despidos.